Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a darle cancha a una meme coin que se llama Sneken, nos la han preguntado los miembros. Y bueno, tiene... Esta es la página, ahora mismo hay una cosa que nos gusta, circulante 76.715 millones, en mercado 73.235 millones. O sea, prácticamente el 95% en mercado. Lo cual, no hay dilución de valor. Perfecto. Cotiza en get.io y en mexte que trabajamos con ellos, además de bingx, bidget, coinex. O sea, que están, digamos, en los exchanges normales. Con lo cual, eso está perfecto. Es una meme coin de Cardano, que está en cardano, snack.com. Snack.com, comprar. Tienes aquí sus Twitter, sus Discord, sus TikTok, sus Telegram, con CoinMarketCap. Y Nesnekwitrak, que es una serpiente muy simpática. Se han quemado mil millones. Con lo cual, pues está bien, porque al final el uso... El uso de la criptomoneda hace que se vaya reduciendo la cantidad. Deben ser exactamente los que están aquí, el máximo. Y ahora los que quedan son 75 millones. O sea que se están quemando tokens. Nos gusta. ¿Qué deberían de quemarse? Pues mucho más rápido. Pero bueno, no es tan mal. Es un lanzamiento justo, 0% para los creadores. Se vendió 50% a los presa del holders, 40% liquidez, y luego AirDrop 2, Utility 5, y reservado 3 para los listados de los... De los chains centralizados, oportunidades de inversión, etcétera. ¿Vale? Se puede stackear también. No hay mucho stackeado, pero vale. Y creo que cumple... Creo que cumple. Creo que cumple. Cumple con lo que estábamos buscando. Este es el... Aquí están los top holders. Aquí están los que quedan. Total supply. Supone que aquí debe de estar la... Esta de quemado. Aquí está. Esta es la de quemado. Ya que bien. 1,38% se ha quemado. Perfecto. O sea, nadie tiene acceso a esa billetera. Así que, fantástico. ¿Vale? Entonces, Twitter, MECOIN, Website, Energy Drink, Wallet, Mobile Wallet... Cumple los objetivos. Ahora, vamos a ver el gráfico. Salió en mayo del año pasado. Llegó a alcanzar una capitalización de los 160 millones y ahora está a la mitad aproximadamente. Entonces, ¿qué esperamos de ella? Bueno, pues ha tenido el típico... La salida, la caída, el suelo durmiente. Vamos a verlo aquí en... Más fácil en MEXC. Vamos a ver el gráfico diario. La caída, el suelo durmiente. Vamos a ver el suelo durmiente. El suelo durmiente estaría aproximadamente por aquí. Podemos hacerlo más o menos. Este es el suelo durmiente. La subida fuerte, un primer movimiento, un segundo movimiento y ahora una caída. ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar? A ver, ha tenido una subida fuerte. Una subida muy fuerte que le llevó de los 2.000 a los 30.000. Con lo cual es un por 15. Una puta barbaridad. ¿Vale? Estaba aquí en... De 3.000... De 2.000 a 3.000 le llevó a los 28.000. Si lo calculas desde 2.000 a los 28.000 es un por 14.000. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar dos cosas. Pues aquí no tenemos una varita mágica, pero sí tenemos, digamos, una cierta orientación. La primera es que siga cayendo sin ningún tipo de problema y que vuelva... No queremos que vuelva a estos niveles, sino lo normal es que caiga hasta un nivel que vaya entre los 11.000 y los 7.000, ¿vale? O los 8.000, digámoslo así. Entre 11.000 y 8.000, con los 3 ceros o 2 ceros por delante, eso sería lo normal, ¿vale? Lo normal, lo normal. Vamos a hacerlo aquí también. Esa sería la primera estrategia. Con lo cual, ahí, si tenemos una zona de suelo y entraríamos, ¿vale? Comprando una cosa cuando esté, digamos, de esta forma, varios meses, pues compramos. La otra opción... La otra opción... Vamos a ponerlo aquí en... La otra opción... ¿Ha habido un movimiento alcista? Acabo de empezar a cotizar aquí, no sale bien. Vamos a verlo. La otra opción es la siguiente. Nosotros creemos siempre que se mueven dos movimientos. Entonces, como se mueven dos movimientos, pues la siguiente oportunidad es decir, oye, vamos a ver, si ha hecho el primero. Fijaos, ha hecho el primer movimiento. Y ahora está cayendo. Entonces, lo suyo es cuando salte el máximo de la semana anterior, compra. Con el objetivo... Le ponemos un objetivo de los 35.000, ¿vale? Entonces, deja que caiga... Deja que caiga cuando supere el máximo de la semana anterior, compra y pone un objetivo de los 35.000. Con lo cual, ahora mismo no es entrada. Ahora mismo simplemente esperar a que siga cayendo. Tiene más misterio. Lo siguiente es que se pare y que haga un giro. Entonces, entendemos que se va a poner por aquí y que va a hacer un giro por aquí. Si vuelve a los niveles donde estuvo en su momento de los 2.000, se veía compra. No hay ningún problema. Si aquí se para y se gira, se ve otra vez compra. Y si no tienes mucha prisa, pues lo único que hay que hacer es... Cuando supere el máximo de la semana previa, compra. Pero ahí tienes que tener la orden puesta y simplemente paciencia. Pues nada más. Esto es un memecoin. Funciona. Salida, hundimiento, suelo durmiente durante 6 meses, rotura alcista tremenda, dejar que se mate y esperar al giro. Y el giro, ¿cómo se hace? Comprar cuando supere el máximo de la semana previa. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis 3 meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en frame.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos cases nuestras en frame.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos cases de frame.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona frame.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos cases de frame.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.